¿Cómo se hace una máquina Goldberg? Sencillo. Toma unas cuantas tablas de madera. Mídalas. Córtelas. Péguelas. Lo mismo puede hacer con unas bolas de cristal. O fichas de dominón. O cuerdas. Incluso piedras. Como vemos, una máquina Goldberg se puede crear con lo que sea, por lo que explicar cómo se hace es casi imposible. Pero mientras hacemos la nuestra, veamos de qué se trata. Una máquina Goldberg es una reacción en cadena con pasos complicadamente absurdos para hacer de una manera indirecta y elaborada una tarea absurdamente simple. Estas máquinas fueron creadas por el escultor, escritor, ingeniero, inventor y caricaturista Ruben Garrett Lucius Goldberg. Bueno, más que crearlas, las dibujó, pues todo se debe a que en los años 20 lanzó su cómic The Inventions of Lucifer Gorgonzola Bootsakei sobre un científico loco que creaba máquinas tan inverosímiles como innecesarias. El primero de estos cómics apareció el 3 de noviembre de 1928 en la revista Colliers. Apenas un rectángulo en una de las páginas de este magazine que sorprendió a sus lectores por más de 15 años. Durante décadas, estas máquinas han sido inspiración de películas, caricaturas y otros cómics. Su relevancia o irrelevancia ha hecho que la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos, crea una competencia anual de máquina Goldberg en donde gana la que mayor número de pasos logre hacer correctamente. Pero veamos cómo va la nuestra. La idea es dejar deslizar una bola de cristal por aquí. Para que descienda por esta canaleta y tumbe una hilera de fichas que abre la compuerta número 1 por medio de una polea. Luego, la bola de cristal se devolverá y con su peso abrirá la compuerta número 2. Cada compuerta contiene dos bolas de cristal que bajarán en simultáneo con la bola que inició este ciclo y terminarán de bajar juntas hasta empujar estos dos carros de juguete. Ahora, vamos a intentarlo. Advertencia, seguramente vas a fallar en el primer intento. Ante esto, solo tienes dos alternativas. Puedes extraer las piezas de la máquina Goldberg con cuidado. Puedes extraer las piezas de la máquina Goldberg con cuidado. Puedes extraer las piezas de una bolsa, tirarlas a la basura y hacer de cuenta que en la vida quisiste hacer una máquina de estas. Por otro lado, puedas seguir intentando hasta que la máquina Goldberg funcione. Al final, quedarás con la satisfacción de haber creado algo profundamente innecesario, pero que al fin de cuentas, funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!